Yo no sé lo que haré cuando tú te vayas No sé si he de seguir o cambiar lo que quiere el alma Tal vez deje de amar las canciones que le hago a la vida Y me quedé a morir en la angustia de tu despedida Ya no sé lo que soy, ya no sé y tú no te has ido Parece camino inevitable como si el destino Me quisiera obligar a hacer alas que no vuelan lejos Y aunque trato ya empiezo a deberle a la vida muriendo por dentro ¿Cómo puedo amarte si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte si se acerca lejos? Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin Y empezar a encontrarle pedazos al mundo A pesar de mí, a pesar de ti A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí Ya no sé lo que soy, ya no sé y tú no te has ido Parece camino inevitable como si el destino Me quisiera obligar a hacer alas que no vuelan lejos Y aunque trato ya empiezo a deberle a la vida Muriendo por dentro ¿Cómo puedo amarte si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte si se acerca lejos? Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin Y empezar a encontrarle pedazos al mundo A pesar de mí, a pesar de ti A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí A pesar de mí, a pesar de ti A pesar de mí, a pesar de ti